Hola a todos, buenos días, hoy vamos a hablar de COSAM. ¿Qué es COSAM? COSAM es el Centro de Salud Mental Comunitario. Es un establecimiento ambulatorio de especialidad en salud mental y psiquiatría, integrante de la Red de Salud General y de su Sistema de Salud Mental y Psiquiatría. Objetivos del centro Brindar a las personas derivadas de los Centros de Salud Familiar atención integral y especializada en salud mental y psiquiatría, a personas y familias con problemas o trastornos mentales, moderada a alta celebridad, en todas las etapas del ciclo vital. No obstante, quienes pueden recibir atención es toda la población en general. Este centro atiende las distintas prioridades de salud mental establecidas por el Ministerio de Salud, tales como Trastorno hipersinético de la atención en niños y adolescentes, Trastorno del comportamiento y las emociones en niños y adultos, Auge, depresión adultos y auge alcohol y drogas en menores de 20 años, Esquizofrenia y trastornos mentales orgánicos, Tratamiento del consumo de alcohol y drogas en mayores de 20 años, Trastornos psiquiátricos severos, Violencia intrafamiliar, Abuso sexual Y maltrato infantil. Los tipos de tratamiento que brinda se inscriben en la gama de Consulta de salud mental, Psicoterapia individual, Psicoterapia grupal, Intervención familiar, Taller multifamiliar en adicciones, Talleres psicoeducativos según prioridades de salud. ¿Cómo ingresar a COSAM? Requisitos de ingreso, Ser beneficiado del sistema público de salud, FONASA o PRAIS, Estar inscrito en alguno de los centros de salud familiar, Ya, CESFAM, De la comuna o de CESFAM de la provincia en caso de patología GES, Formas de ingreso, A través de interconsulta de derivación de cualquiera de los centros de salud familiar de la comuna, O en los centros de atención secundaria, Ya sea en los programas de salud mental.